Es así que de tener dos prácticamente profesionales o poco más en un plantel de casi 50 personas, al principio del siglo XXI en una pyme pasamos a tener más de 15. También fruto de otro factor que es el que primero se habló en el panel anterior, de lograr la internalización y eso obviamente una cosa obligó a la otra. De allí que es fundamental el rol de la universidad y el acercamiento de la pyme a la universidad y la universidad a la pyme, es fundamental. Por eso ahora en mi otro rol, en el rol de funcionario público y en el tratar de ayudar al crecimiento y al desarrollo de nuestras industrias, es que justamente tratamos de forzar de alguna manera ese vínculo, primero con instancias de capacitación. Nuestra Secretaría tiene programas que permiten que ya sea las pymes o las entidades empresarias o cámaras puedan asistir a la capacitación no tanto de sus, digamos, trabajadores operarios, sino también de sus mandos medios y superiores, haciéndose cargo de toda la trayectoria de esa capacitación. Y por otro lado, a partir de esta gestión, nosotros incorporamos también algo que creíamos fundamental, que era acercar a las pymes a los centros tecnológicos. Obviamente esos centros tecnológicos, que por suerte en nuestra provincia los hay muchos, están fortalecidos sin duda por nuestras universidades. De allí el vínculo fuerte. ¿Qué hicimos? Bueno, creamos un programa muy sencillo, de muy rápido y fácil acceso, y no tan ambicioso en montos, son aportes a NR para gestionar o realizar pequeños proyectos, pero que fuercen el vínculo entre los centros tecnológicos y las industrias pymes, fundamentalmente, que son las que acceden a este tipo de situaciones. En la primera instancia, aportamos un capital y usamos de intermediario para esto a las agencias de desarrollo de la provincia, y se generaron 230 proyectos en el 2021. Este año 2022, que está corriendo, hay demanda por 350 proyectos, lamentablemente lo debemos supeditar a otros 230, y ya presupuestamos para el próximo año para tener 400 proyectos. Esto es justamente para, como se planteó aquí, de alguna manera ayudar a la transformación inicialmente de nuestras pymes. Creemos firmemente en la transformación digital, creemos que es el gran paraguas que nos debe amparar y motivar a transitar y a mejorar la productividad de nuestras industrias, pero creemos que no se agota en esa segunda palabra digital, creemos que es fundamental la transformación de nuestras pymes, que engloba muchísimas más cosas que solo lo digital. Por eso el apoyo de estos simples aportes, programas, van en ese camino. Así que, sin más, y tratando de, bueno, si hay alguna consulta o alguna cuestión que Marcelo creas conveniente, quiero resaltar lo fundamental del rol de la capacitación y de la profesionalización de las pymes para poder justamente avanzar y seguir creciendo. Gracias. Bueno, si alguien tiene alguna consulta, si no, hacemos un pequeño resumen y seguimos con las próximas presentaciones. Vamos al resumen, por favor. No, el resumen es muy cortito. Los cuatro panelistas tuvieron un eje común, que es la integración público-privada, y acá creo que podemos hacer un resumen del fórum. Investigadores, académicos, profesores, empresarios y el sector gobierno. Cada uno, a su manera, a través del acercamiento a los centros tecnológicos, a través de su trabajo en las representaciones de organismos internacionales, a través de su trabajo en las áreas educativas, todos plantearon el gran desafío que implica mantener articuladas estas diferentes áreas de nuestra sociedad y la obligación que tenemos para formar una sociedad mejor. Como síntesis adicional, lo marcó varios de los panelistas, las universidades tenemos una gran responsabilidad, se usaron palabras súper interesantes que las vamos a dejar como desafío. La internacionalización inclusiva, formar profesionales para el futuro de la industria, que interpreten no solamente a la industria, sino que tenemos un proyecto de país que debe ser inclusivo e integrador. Cuestiones más básicas, pero sumamente interesantes, como la incorporación de los trabajos de transferencia tecnológica a la carrera docente para hacer mucho más atractivo este espacio de integración entre la prima y la universidad. Solo eso, todos los panelistas nos dejaron seguir profundizando un desafío que es el de género. Trabajamos muchos en nuestras agendas para que eso se produzca y terminamos en un panel de cinco hombres. Entonces, seguimos, tenemos que seguir profundizando ese desafío. Así que, muchísimas gracias a todos los participantes y a seguir pensando en una Argentina y en una Latinoamérica mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y los invito también a posicionarse aquí frente al estrado para tomar la fotografía de cada panel. Y, mientras tanto, avisarles a todos que vamos a comenzar con el break de un modo especial. Los invitamos a que pasen allí al entrepiso a buscar su porción de break y volver. Así, mientras tanto, continuamos con el desarrollo de los paneles para poder acortar un poco los tiempos que nos estamos pasando de horario. Gracias. 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 Gracias.